Las ilustraciones que aparecen en esos periódicos y en esas revistas y ampliarlas, darle a lo mejor a un detalle, que esto es chiquitico, una ampliación, hacerlo en una cosa que se llama limón, que es como que es un aluminio, y luego encima lo pegamos a la foto y llevamos un soporte por detrás para que le dé aire, le dé un volumen en la apariencia y en la espada. Es decir, que con muy poquito se puede diversificar y darle una visión diferente a la pieza original o a la pieza reproducida que debemos suponer. Esa tarea que dentro de la distribución del museo es muy importante, no es lo mismo, lo puedo asegurar, no es lo mismo que un visitante llegue aquí y mire una vitrina y mire un dibujito así en un periódico, que llegue y mire la portada del tribunal del año 27 con esta señora que es estudiante. Digamos, esta exposición que es de un ilustrador, de un prensa, nos va a servir la semana que viene para nuestro programa que tenemos de un contiguo del día de la mujer, una visita temática específicamente para ver a la mujer de los años 20. Es decir, que utilizamos esta exposición con los distintos contenidos que hemos ido sacando sobre ese tema para hacer una vista temática. Nosotros los museos tienen mucho que hacer en eso, es decir, tú puedes ser un museo de pintura y explicar tu colección con estilo, el relacimiento, el barroco, el no sé qué, o coger las flores, el retrato, hacer listas temáticas, talleres temáticos y eso, las exposiciones temáticas nos dan mucho juego para trabajar.